¡Aplausos! 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 Coach Bolesan Prima per la rappresentativa salda Subito una vittoria, 24-12 Contro Rugby Barcelona Direi che a parte la vittoria Che sicuramente è una componente Fondamentale in tutti Gli sport, in particolare nel rugby Mi sembra che sia stata più una Festa che una Battaglia di rugby, ora Non è che qualche placaggio Non se lo sono dato Però questa è una caratteristica Un po' di aggressività Sia dei catalani Che dei nostri Jordi Oms President del Rugby Barcelona Bella partida i bella festa Si, si, ha sigut un partit molt bonic Estem molt contents, hem perdut Sabíem que l'esquadra sarda era molt forta Hem vingut amb una En un esquadra més lleugereta Però amb moltes ganes de jugar al rugby Som dos nacions, Anglaterra, Escòcia Podríem començar un campionat de nacions al sud d'Europa I una esquadra de Barcelona I bella festa 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 Felipe Martínez Por todos los hombres del partido Es usted ¿Cómo has visto la partida de hoy? En primer de todo, muchas gracias Ha sido un partit molt maco La Sardegna tiene un muy buen equipo Han sido superiores físicamente, yo creo Y bueno, ha sido una buena trovada Ha sido un buen partido Yo creo que la Sardegna tiene un muy buen futuro del rugby Y Felipe Martínez ¿Puede jugar en la Sardegna? No se sabe, eh? Potser sí Alguna vegada, yo A mí me agradaría mucho jugar al rugby Pero bueno, ya lo veremos Potser sí Esperamos de estar en cara a alguien Gracias, gracias mil